¿Qué onda señora o señor? Bienvenido al video en el que te voy a mostrar cómo estabilizar un video desde el celular. Esta opción la descubrí hace poco y la verdad es que me quedé muy sorprendido porque estabiliza muy bien y no tenía idea que tenía esta opción a mano. Siempre estabilizo todo con los programas de edición de la compu y viene bastante bien si vos filmas con el celular o si no tenés para editar con la compu y necesitas editar rápido y estabilizar una toma de otra cámara o del celular. Agarras y lo haces de ahí mismo. La aplicación que vamos a usar se llama Google Photos y esta aplicación, una vez que vos abrís un video que filmaste que lo podés filmar con Instagram para ponerle un filtro antes o lo podés filmar de otra forma y le podés tocar estabilizar. Este lo estabiliza bastante rápido y bastante bien. Para hacer un celu me dejó sorprendido y es una buena opción para usar si vos editas y filmas con el celu o si editas con el celu por alguna razón que necesitas editar rápido y le pasaste el video de otra parte. Y bueno, es un video cortito, pero al grano. Espero que te haya gustado y te haya servido. Regálame tu limosna con un me gusta y si querés estar más al tanto del contenido que subo que es todo contenido audiovisual, te recomiendo que te suscribas y nos estaríamos viendo en otro video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.